Se pone la larga a la izquierda arriba Mmm, me queda esto Ah, me confundí Así o así A ver si se vuelve a donde estábamos Ah, casi Claro, casi Estamos como cerca, pero lejos a la vez Canción culiá, güey Es como que, oh, estás en el más allá Estás en el Olimpo La S está mal puesta Espera, creo que vi algo La S está más mal puesta Pero las otras dos caben A ver, déjenme intentar algo ¿Cómo era que se siente? Ahí está Claro, en este caso Con el bloque del cuadrado El más complicado Sí, definitivamente El más complicado es el bloque del cuadrado Bueno, déjenme que pongo las cosas Como las teníamos antes No, así no era ¿Cómo era? Ah, sí, 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 era así Un momento Un momentíni Chiquitini Coño Pensé que lo tenía Disculpen Vamos de nuevo Es que me estoy dando cuenta Que es como que necesita Cuadrados perfectos ¿Cómo creas un cuadrado perfecto Con este? Es como imposible Es como si no Можно decir La S a La S a La S ¡Gracias! 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 ¿Ven? Es como imposible hacer un cuadrado con esto ¡Gracias! 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 ¡Hagame caso, please! ¡Quiero ver algo ya! ¡Te hago caso, please! ¡Hermano, me quedaré calvo este paso! Creo que vi algo Ya, esperen, primero al yobita lo voy a escuchar Si es por la chucha o como te quiero Dispara Ponganme sus ideas Y las voy a ir siguiendo Ponlo como antes, ok Bien, dígame que sigo Pero sin poner la S arriba Ok Tengo una, déjalas largas con cada lado pegada Voy por uno Una L acostada Ah Ah, una, ah, una L, L, L Ya, 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 ok Acostada Creo que el Yoba lo tiene Ah, no 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 Eh, dice L L, no Ok, S De lado Junto a la L S de lado Junto a la L Junto ¿Dónde? Al lado de la L acostada Aquí Sería encima No al lado Porque esto Porque esto Quería encima Ya, muy bien Ahora, el Chiso tiene algo Al parecer El Yobita no se pudo Cuénteme Bien Y después le toca el Tico Una L en la esquina inferior derecha, bien Ahora le están dando ánimo al Kitsune Desde a mí Me encanta Estas son las mismas Eso le pone Me encanta como No entiendo que están haciéndole a las 16 personas que me están viendo Muchas gracias Pero no entiendo que están haciendo aquí Viendo como le están ayudando a una hueona Dice Sobre la L pone una de las S De más arriba Pero de pie Así Vamos Kitsune, tú puedes Muy bien, ¿qué más? No paran de darle ánimos No paran de darle ánimos Me encanta Ahora, agarra la S de la segunda fila Ahí está Pone el abajo de A la izquierda A la izquierda Esta Perdón Pero sí Lo siento, yo conozco O Filas Perdón Esa es Calumnia Columna Loco, me acuerdo cuando la Shizu nos hizo jugar aquel juego de buscar las diferencias Nos pusimos todos serios buscándolas Así estamos todos ahora Vamos Kitsune, confiamos en Tito Pues, ahora una pegada a la izquierda abajo Supongo que hablas con una de estas mismas Pegada a la izquierda abajo aquí Están todos súper concentrados Y yo no entiendo nada T, ¿Dónde? Ah, toma una T y ponela abajo a la izquierda Así Me encanta como esto empezó así como que Ah, estoy haciendo por la tonta ya loca Oh, salió listo, le sigo contando mi vida Oh, salió otro listo, le sigo contando mi vida, chicos Y después me quedé más pegada que la chucha Y ahora como que estamos todos así como impactados Impactantes No, expectantes, perdón Eh, mirando lo que hace Kitsune Eso cuesta la S sobre la otra de la derecha Una S Sobre esta, aquí Así Hermano, este juego nos puede matar a todos, ah No, no, al medio Aquí Como si hiciera cucharita Eso Me podés mostrar las posiciones de la L que tenés puesta Ahora rellena con la larga a la derecha La derecha es esta Bien La larga, me encanta que En vez de decir el palo, la tabla La larga Oye, pásame la larga Una hueá así Ay, mirá Cambian de color No, no, no No, no Tenemos que ver Vamos a ver No, no 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 Creo que Ahí está Gracias Kitsu Lo logramos cabros Lo logramos Lo logramos Gracias Kitsu Somos libres ¿Dónde está la wea? Espérate calmado ¿Dónde está? Ahí está ¿Vos entré? Cabros entré y es re loco Porque entré y estoy adentro No veo ninguna señal de que hayan dejado mensajes aquí Hay nada más extraño Otro fucking puzzle Nada más Ah, no me dejan correr demasiado aquí No puedo correr mucho aquí al parecer Saben los fucking ángeles Voy a llevar conocimiento y curación a los hijos de Elohim Amigo ¿Quién es? Oh, tienen las fotos Uy, qué miedo ese Dice Voy a llevar el mensaje de Elohim a todos los mundos de su jardín Solo mediante la merced podemos alcanzar la paz eterna Miren Es un Es una bola de estos que me matan Voy a proteger el jardín de los mundos en la eternidad Mi consejo guiará a los hijos de Elohim a la gloria Bien Al parecer dentro de esta cosa Va a haber uno de estos Un bicho o alguien vivo que me va a ayudar se supone Si es que hago esto Este no puede ser tan difícil, si chico Ok, ya empezó difícil Ahí está Tranquilo Ya tengo miedo Tengo mucho miedo Se va a abrir, se va a abrir Si, se está abriendo Cabro, se está abriendo Chicos, se está abriendo Tengo miedo Se está abriendo, se está abriendo, se está abriendo Se está abriendo, se está abriendo Conches mare Ay Hola Oye Oye Ey Ey Oye Estoy aquí Oye Uriel Calmao Después leo eso Quiero ver que es lo que está haciendo este huevo ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Bienvenido, hijos Soy uno de los que eligieron quedarse en el mundo Como mensajero de las palabras ocultas Si alguna vez tienes necesidad Búscanos y pide ayuda Haremos lo que podamos Miren Me sale un signo de pregunta En la parte baja de la De la cosa esta Es un mausoleo correr Es una falta de respeto O sea que este es mi futuro Si me quedo con Elohim Quedarme ahí Durmiendo Hasta que alguien me despierte ¿No? Coño Puta Fue un poco decepcionante De que desapareciera ¿Por qué desaparece? No tiene sentido Que ella desaparezca ¿Por qué desaparecería? Imaginan Encuentro uno de los PC aquí Hay una reja ahí Pero ahí ya pude entrar Parece que no hay nada de interés ¿Por qué nada tiene cabeza aquí? No lo sé Cuando alguno dice De que nada tiene Que esta cosa no tiene pie ni cabeza Bueno, al menos Pie sí tiene Creo Al parecer ahora Si me van a ayudar Cuando necesite ayudar Los supuestos mensajeros Ya no me van a No me van a ignorar Supongo Quiero pensar eso Como que ahora tengo que volver ¿No? No tengo ninguna otra opción Juntos todos Chau Bien Fui al primero Este es el primero Pero yo creo que voy a tener que ir Lado por lado Buscando el tema de la estrella No Creo que todavía no Pero al menos Si Ah Ya entendí Al desbloquearlo aquí Se supone que él me tiene que ayudar Con algunas cosas por aquí Si mal no No estaré equivocada Yo creo que lo vamos a revisar El próximo capítulo ¿Qué opinan? O sea En el próximo capítulo ¿Me dedico a seguir desbloqueando A los demás? ¿O me dedico a ver Si es que puedo agarrar Las estrellas de estos lados? ¿O al menos me van a decir Algo distinto? ¿Qué opinan ustedes? No te darán el veído Claro Voy a quedarme aquí Yo creo Corre tía Te va a robar el net Si Normalmente lo hacen Eh Bueno Furros Muchas gracias Por haberse quedado El día de hoy Realmente No me esperaba nada En lo que pasó aquí Oye ¿Dónde está mi hacha? No loco Loco No No me voy No me voy ¿Dónde está mi hacha? ¿Qué tomaría? Ya me quitaron mi hacha Y No puedo Porque tengo que Tener el hacha Maldita sea Bueno Entonces En el próximo capítulo En realidad Al principio del video Yo creo que iré preguntando ¿Qué es lo que quieren que hagamos? Y así lo hacemos más sencillo Cuídense un montón Los quiero muchísimo Y nos vemos En el próximo directo Pues Adiós Perdone lo largo Chau Adiós